cómo eliminar un contacto en telegram hola a todos en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes eliminar un contacto dentro de tu aplicación de telegram para ello lo primero que haremos será entrar en la aplicación y después nosotros tenemos que seleccionar el contacto que nosotros queremos eliminar vamos a entrar aquí en la conversación y una vez que estés dentro del chat o de la conversación vas a presionar en su icono de perfil que se encuentra en la parte de arriba presionamos aquí se va a mostrar este menú presionamos en los tres puntos que se encuentran en la esquina y después presionamos eliminar contacto aquí te va a preguntar si estás seguro de querer eliminar este contacto si tú estás seguro presionas en eliminar y listo dice ricardo fue eliminado como lo ves ahora no aparece en mis chats ni en mi lista así de fácil es como puedes eliminar un contacto dentro de telegram si lo que tú quieres hacer es eliminar una conversación y no un contacto sólo mantienes presionado después presionas el icono de bote de basura que se encuentra en la parte de arriba te va a preguntar si quieres eliminar de manera definitiva el chat presionas eliminar chat y listo así hemos eliminado el chat pero si nosotros queremos volver a buscar a la persona aquí va a aparecer su contacto y bien esto fue todo por este vídeo deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios